Militar por vocación, soldado por siempre. El soldado es fuente de los más nobles valores que se hacen más fuerte con los años y la experiencia ganada en el fragor de la batalla. Por tanto, aquellos que cumplieron su deber con la patria y dejaron el uniforme de su ejército merecen ser reconocidos por quienes aún continuamos el camino a la gloria. Quienes integramos el glorioso ejército del Perú, tenemos la obligación ética y moral de respetar a quienes nos precedieron, aquellos valerosos hombres que cumplieron su noble misión dentro de la institución y ayudaron a escribir con letras de oro la historia de nuestra nación. Ellos nos legaron su herencia de deber, honor, coraje y valor y estuvieron siempre dispuestos a dar su vida en defensa de la patria y su bandera. Hoy, por mandato de ley, dejan el uniforme de la patria, pero siguen siendo soldados defensores del Perú. Sea cual fuera el rango con el que pasa el retiro, ese es y será siempre el militar que todos respetamos. Debemos mantener como norma de conducta el aprecio y la cortesía militar para aquellos hombres que pasan a la situación de retiro, ofreciéndoles permanentemente un trato amable y digno, como quisiéramos que mañana nos atiendan a nosotros. Nuestra institución, a través del comando de personal del ejército, trabaja arduamente en la gestión de entrega de todos sus beneficios en los plazos establecidos de acuerdo a las normas y directivas vigentes. Respeto, tolerancia y trato digno para los que vistieron el uniforme de la patria y lo llevaron con honor, lealtad y patriotismo. Ser soldado es para toda la vida. ¡Gracias!